Derechito al vicio Derechito al vicio Y ahora vamos a abrir el sobrecito Que tiene los iniciales Pero wow, vamos a ver Vienen 4 cartulis 4 cartulis totalmente en español Y ya vimos que la brillante En esta ocasión es un Estamos destrozando con de todo Nananana Es un club, un club con 130 puntos de vida Tipo tierra, muy genial Seguido de un ciclizar Con 110 puntitos Bastante copado Un tan de maos, los pequeños ratoncitos de 40 puntos de vida Y una sandaconda La evolución serpentosa Con 140 puntos tipo arena Super arenoso Vamos por la siguiente Vamos a ver que tenemos acá con el pato acuoso Lo abrimos por acá arriba Y creo que ahí rompimos el cosito Tenemos el tazo El mega tazo El mega pato Lo tenemos por acá Bastante lindo Y bastante grande Lo que sí Lo que sí Los últimos juguetes están saliendo Acá tenemos al Al tipo hielo que vimos anteriormente Lo que sí Estamos viendo Es que Que hayan sacado esto Y no hayan sacado los juguetes de plásticos Da un poco de mala espina Da mala espina Que no estén sacando Juguetes plásticos de Pokémon Pero bueno ¡Wow! ¡Espirit gatito! El gatito de los iniciales Con 70 puntitos de vida Todos brillantes ¡Wow! Kirlia La tenemos a Kirlia acá Con 90 puntitos de vida Tipo psíquico Con disparo mágico Y psíquico Que causa 60 de daños Y más Tenemos otro pequeño tendemoth Ya tenemos los tendemoth Falta el papá El papá de los tendemoth De los ratoncitos Que no vienen en esta colección Y por último Tenemos una Blizzet Agliani Sí Con 150 puntos de vida Tiene la habilidad Enfermera todo terreno Una vez durante tu turno Puedes usar esta habilidad Está bueno Está bueno ¿Qué habilidad tendrá? No lo sabremos Pero bueno Estas fueron las cartas Entonces ¿Qué podés conseguir? En la cajita feliz De McDonald's Y recuerden Padres Pueden comprar En por tiempo limitado El juguete Sin necesidad de comprar Toda la caja Así que Váyanse derechito al vicio Y unas películas que te recomendamos Para este fin de semana Como te puse Blockbuster Que veas Rush Hour 3 Donde Nuestros amigos Christopher, Jackie Chan Se van a París Y otra para los más chiquitos Es Black Widow Y Spoonishar Donde los dos Superespías Y asesinos Van a tener que Luchar para poder salvar Salvar al mundo Del equipo de Leviathan Y salvar a los Vengadores Todo esto y más Disfrútenlo Somos a Recién Nos vemos Una nueva semana Siempre yéndonos Derechito al vicio ¡Suscríbete al vicio!